Hormiga Mía Hormiga Mía Hormiga Mía Hormiga Mía Hoso Bea Hoso Bea bér gato perro perro vaca cú vaca cú zorro rana 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 mousse ratón mousse ratón mousse ratón mousse hormiga 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 mía oso hoso bér gato cat gato cat perro mousse hú 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 Co Vaca Co Zorro Rev Zorro Rev Rana Frö Rana Frö Caballo Hest Caballo Hest León Løve León Løve Raton Mus Raton Mus Cerdo Svin Cerdo Svin Cerdo Svin Cerdo Svin Perrito Tuneveld Perrito Tuneveld Perrito Tuneveld Perrito Tuneveld Conejo 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 Salon de clases Salón de clases Reloj Escritorio Escritorio Puerta Dör Puerta Dör Dör Puerta Dör Piso Blomst Cerdo Svín Cerdo Svín Perrito Tunevalp Perrito Tunevalp Conejo Kenin Conejo Kenin Salón de clases Klasseværelse Salón de clases Klasseværelse Libro Bestil Libro Bestil Reloj 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 Kur Escritorio Escritorio Puerta Dör Piso Etage Flor Blomst Flor Blomst Amigo Ven Amigo Ven Amigo Ven Amigo Ven Lección 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 Tiza 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 T 안녕하세요 Tiza 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 T insegur Tiza Taza Taza Cuerpo. Leem. Mano. Hon. Mano. Hon. Mano. Mano. Hon. Pierna. Pin. Pierna. Pin. Pierna. Pierna. Pin. Pie. Fod. Pie. Fod. Pie. Fod. Pie. Fod. Cara. Ansigt. Cara. Ansigt. Cara. Ansigt. Cara. Ansigt. Amigo. Ven. Amigo. Ven. Lección. Lecce. Lección. Lecce. Tiza. 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 Tudiante. 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 Leem Mano Hon Mano Hon Pierna Bien Pierna Bien Pie Fod Pie Fod Cara Enzict Cara Enzict Ojo 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 Nariz Nis Nariz Nis Nariz Nis Nariz Nis Oreja Oja Oreja Oja Oreja Oja Oreja Oja Boca Moon Boca Moon Boca Moon Boca Moon Cuello Health Cuello Health Cuello Health Cuello Health Boca Boca Food Boca Dino Boca 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 Carne de vaca, puf, carne de vaca, puf, humpan, prung, humpan, prung, humpan, prung, caramelo, slick, caramelo. Slick, caramelo, slick, caramelo, slick, pollo, cooling, pollo, cooling, ojo, oil, ojo, oi, nariz, knees, nariz, knees, oreja, oya, oreja, oya, boca, moon, boca, moon, cuello, hals, cuello, hals, comida, mad, comida, mad, carne de vaca, puf, carne de vaca, puf, humpan, brug, humpan, brug, caramelo, slick, caramelo, slick, pollo, cooling, pollo, cooling, huevo, eck, huevo, eck, huevo, eck, huevo, eck, huevo, eck, pez, fiske, pez, Fisk Péz Fisk Péz Fisk Mermelada Marmelade Mermelada Marmelade Mermelada Marmelade Mermelada Marmelade Patata Cachofel Patata Cachofel Patata Cachofel Patata Cachofel Harroz Meis Haroz Meis Haruz Meis Haroz Meis Azúcar, suga, agua, ven, agua, ven, agua, ven. Agua, ven, leche, milk, leche, milk, abierto, open, abierto, open, abierto. Abierto, open, abierto, open, cerrar, chich, cerrar, chich, cerrar, chich, huevo, ik, huevo, ik. Pez, fisk, pez, fisk. Mermelada, marmelade. Mermelada, marmelade. Patata, kartofel. Patata, kartofel. Arroz. Ris. Arroz. Ris. Azúcar. 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 Agua. Ven. Agua. Ven. Leche. Milk. Leche. Milk. Abierto. Open. 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 Cerrar. Titt. Cerrar. Titt. Ben. Come. Ben. Come. Come. Ven. Come. Ven. Go. Ir. Go. Ir. Go. Go. Mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí. Ver, sí, ver, sí, ver, sí, ver, sí. Escucha, Lütz, escucha, Lütz, escucha, Lütz, escucha, Lütz. Decir, sí, decir, sí, decir, sí, contar, fochel, contar, fochel, contar. Contra. Contra. Sit. 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 stó empezar ven ir mira sí mira sí ver sí ver sí escucha luch escucha luch decir 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 contar 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 sentar sed sentar sed estar estar empezar begin empezar comienzo start llamada 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 Hacer Ayuda 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 Saber Hervir Coe Hervir Coe Hervir Coe Hervir Coe Hornear Be Hornear Be Hornear Be Hornear Be Freyr Steed Freyr Steed Freyr Steed Freyr Steed Querer 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 Will have Querer Will have Querer Will have Tener Comienzo. Comienzo. Llamada. Hacer. Hacer. Ayuda. Ayuda. Saber. Hervir. 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 Kog. Hornear. Be. Hornear. Be. Freir. Sted. Freir. Sted. Querer. 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 Believe. Tener. 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 Ho. Comprar. Cube. Comprar. Cube. Comprar. Cube. Lube, caminar, go, caminar, go, caminar, go, correr, lube, correr, lube, correr. Lube, saltar, hop, saltar, hop, danza, 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 danza. Danza, dance, jugar, spiele, jugar, spiele, jugar, spiele. Captura, fangst. 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 Nadar Swim Cortar Skier Cortar Skier Cortar Skier Cortar Skier Comprar Cube Comprar Cube Caminar Go Caminar Go Correr Loop Correr Loop Saltar Hop Saltar Hop Danza Dance Danza Dance Jugar Spele Jugar Spele Captura Fangst Captura Fangst Canta Syn Canta Syn Nadar Swim Nadar Swim Cortar Skier Cortar Skier Dibujar Tejne Dibujar Tejne Dibujar Dibujar Tejne Toke Røved Toke Røved Toke Røved Llor Llor Skri Llor Skri Llor Skri Llor Skri Me gusta S либо S email Sk S S S S Me gusta. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. Vesk. Lavar. Vesk. Lavar. Vesk. Lavar. Vesk. 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 Vä' work. Vesk. 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 Tocke. Røre ved. Llorar. Skrig. Llorar. Skrig. Me gusta. Synes gott om. Me gusta. Synes gott om. Gracias. Takke. Gracias. Takke. Reunirse. Møde. Reunirse. Møde. Lavar. Væsk. Lavar. Væsk. Vestir. Hæve på. Vestir. Hæve på. Bålar. Flyve. Bålar. Flyve. Flyve. Espere. Vende. Espere. Vende. Detener. Holop. Holop. Detener. Holop. Detener. Holop. Morir. 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 Corbata. Pine. Corbata. Pine. Corbata. 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 Pine. Corbata. Vivir. Direkte. Vivir. 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 Direkte. Vivir. Direkte. Después. Efter. Despois. Efter. Después. Efter. Después. otra vez por por abajo abajo ahora no ahora no ahora no ahora no detener escribir direkte después efter después efter otro otro otra vez again otra vez again por 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 Abajo Ned Temprano Tidlig Ahora Nu Afuera 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 Muy Mal Muy Mal Muy Mal Muy Mal Cuando Bono Cuando Bono Cuando Bono Cuando Bono Donde Vos Donde Vos Donde Vos Donde Vos Po En 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 Y Y Feliz Feliz Lueguini Feliz Lueguini Feliz Lueguini Agradable Agradable Pin Agradable Pin Agradable Pin agradable Pin frío cold guay fet nog guay fet nog guay fet nog guay fet nog afuera u afuera u muy mal muy mal cuando bono cuando bono donde vo donde vo a po a po hen i hen i feliz luz feliz luz agradable pain agradable pain frío cort frío cort guay fit guay fit knock caliente 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 grande pequeña limpiar limpiar socia snavse socia snavse sucia snavse sucia snavse seco 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 tur mojado wohl mojado wohl mojado wohl rb 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 Caliente Caliente Calentar Varm Dulce Söd Grande Stor Grande Stor Pequeña Lile Pequeña Lile Limpiar Røen Limpiar Røen Sucio Snavset Sucio Snavset Seco Tør Seco Tør Mojado 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 Rápido Puerti Rápido Puerti Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Bueno Bueno Got Bueno Got Bueno Got Got Malo Toli Malo Toli Malo Toli Malo Toli Difícil Trol Difícil Trol Difícil Trol Difícil Trol Trol Fácil Lid Fácil Lid Fácil Lid Lid Halto Halto Hoy Halto Hoy Halto Halto Hoy Bajo Lau Bajo Lau Bajo Lau Bajo Lau Largo La Largo La Largo La Largo La Corto 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 Antiguo Gáme Antiguo Gáme Antiguo Gáme Lento Langsom Lento Langsom Bueno God Bueno God Malo Dólig Malo Dólig Difícil Hort Difícil Hort Fácil Lid Fácil Lid Alto Hoy Alto Hoy Bajo Lau Bajo Lau Largo 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 Corto 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 Antiguo Game Antiguo Game Joven 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 Pobre Fártig Pobre Fertil Pobre Fertil Pobre Fertil Rico Rank Rico Rank Rico Rank Rico Rank Verde Con Verde Con Verde Con Verde Con Rojo 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 Rød Amarillo Gul Amarillo Gul Amarillo Gul Amarillo Gul Azul Negru Negru Sort Negru Sort Negru Sort Sort Azul Glow Azul Glow Azul Glow Azul Glow Delfin 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 Elefante Elefant 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 Elefante Joven Pobre Fertig Rico Rico Verde Verde Grøn Rojo Rød Amarillo Gul Negro Sort Negro Sort Azul Blå Azul Blå Delfin 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 Elefante Elefant Elefante Elefant Cabra Q Cabra Q Cabra Q Cabra Q Pato E Pato E Pato E Pato E Serpiente Serpiente Slang Serpiente Slang Serpiente Slang Pecho 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 Hombro Skula Pulgar Tummelfinger Pulgar Tummelfinger Pulgar Tummelfinger Pulgar Tummelfinger Dedo del pie To Dedo del pie To Dedo del pie To Dedo del pie To Diente Chen Diente Chen Diente Chen Diente Chen Estómago Meo Estómago Meo Estómago Meo Estómago Meo Rodilla Cne Rodilla Cne Rodilla Cne Rodilla Cne Cabra 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 Gyd Pato A Pato A Serpiente Slange Serpiente Slange Pech Pech Peto Bryst Pech Pato Bryst Ombro Skulla Ombro Skulla Pulgar Tummelfinger Pulgar Tummelfinger Dedo del pie. Chu. Dedo del pie. Chu. Diente. Chen. Diente. Chen. Estómago. Meo. Estómago. Meo. Rodilla. Knee. Rodilla. Knee. Atrás. To be. Atrás. To be. Atrás. To be. Codo. El bu. Codo. El bu. Codo. El bu. Codo. Codo. El bu. Enfermera. Am. Enfermera. Am. Enfermera. Am. Enfermera. Am. Enfermera. 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 Profesor, Lía, Profesor, Lía, Profesor, Lía, Profesor, Lía, Bombero, 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 Bomber, Bomber, Família, Padre Madre Abuelo 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 Atrás To be Codo Elbu Codo Elbu Enfermera Am Enfermera Am Dentista Dentista Profesor Lier Bombero Bombero Familia 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 Padre Fault Padre Fault Madre Moor Madre Moor Abuelo Farfar Abuelo Farfar Abuela Bestamor Abuela Bestamor Abuela Bestamor Abuela Bestamor Ija Dater Ijo Søn Ijo Søn Ijo Søn Ijo Tante 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 Tio Unge Tio Unge Tio Unge Tio Unge Sobrino 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 Nivu Sobrino Nivu Sobrino Nivu Bolso Taske Bolso Taske Bolso Taske Bolso Taske Lapiz Bluant Lapiz Bluant Lapiz Bluant Regla Lineal Regla Lineal Regla Lineal Regla Lineal Borrador Viskeleder Borrador Viskeleder Borrador Viskeleder Borrador Viskeleder Abuela Bedstemor Abuela Bedstemor Ija Dater Ija Dater Ijo Søn Ijo Søn Dia Tante Dia Tante Dio Onkel Dio Onkel Sobrino Nivu Sobrino Nivu Bolso Taske Taske Bolso Taske Lapiz Lapiz Blyant Lapiz Lapiz Blyant Regla Lineal Regla Lineal Borrador Viskeleder Borrador Viskeleder Quaderno Nodesbog Quaderno Nodesbog Quaderno Nodesbog Quaderno Nodesbog Tijeras Saks Tijeras Saks Tijeras Saks Tijeras Saks Pegamento Lean Pegamento Lean Pegamento Lean Desayuno Lean Desayuno Mornmel Desayuno Mornmel Desayuno Desayuno Mornmel Almuerzo Frogast Almuerzo Frogast Almuerzo Frogast Almuerzo Frogast Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cocina 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 Cerc Cerdo Svinekød Cerdo Svinekød Cerdo Svineköd Cerdo Svineköd Pimienta Peber Pimienta Peber Pimienta Peber Pimienta Peber Vegetal Grönsag Vegetal Grönsag Vegetal Grönsag Vegetal Grönsag Cuaderno Nudelsbo Cuaderno Nudelsbo Tijeras Sax Tijeras Sax Pegamento Lim Pegamento Lim Desayuno Morgenmad Desayuno Morgenmad Almuerzo Frokost Almuerzo Frokost Cena Aftensmad Cena Aftensmad Køkken 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 Cerdo Svineköd Cerdo Svineköd Pimienta Peber Pimienta Peber Vegetal Vegetal Grønsag Vegetal Grønsag Tenedor Gafel Tenedor Gafel Tenedor Gafel Tenedor Gafel Plato 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 Pléde Plato Pléde Ropa Tøj Ropa Tøj Ropa Tøj Ropa Tøj Gorra Kaskit Gorra Kaskit Gorra Kaskit Gorra Kaskit Botas Stuhl Botas Stuhl Botas Stuhl Botas Stuhl Chaketa Jack Chaketa Jack Chaketa Jack Chaketa Jack Pantolones Bukser Falta Nederde Falta Nederde Falta Nederde Falta Nederde Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Tenedor Gaffel Tenedor Gaffel Kutillo Kniv Kutillo Kniv Plato Plæde Plato Plæde Rop Ropa Coi Ropa Coi Gorra Kaskitz Gorra Kaskitz Botas Botas Ståler Botas Ståler Taketa 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 Nederde Nederde Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Biciclet Bicicletta Bicicletta Sykel Bicicletta Sykel Bicicletta Sykel Fodboll Estudiar Undersygelse Estudiar Undersygelse Estudiar Undersygelse Estudiar Undersygelse Llegar Ankomme Llegar Ankomme Llegar Ankomme Llegar Ankomme Terminar Afslut Terminar Afslut Terminar Afslut Terminar Afslut Punto 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 Enseñar Onar visor Enseñar Onar visor Enseñar Enseñar Onar visor Aprender Llea 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 Aprender. Lía. Aprender. Lía. Pedir. Spau. Pedir. Spau. Pedir. Spau. Responder. Spau. Responder. Spau. Responder. Spau. Bicicleta. Cycle. Bicicleta. Cycle. Fútbol. 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 Estudiar. Ondersøgelse. Estudiar. Ondersøgelse. Llegar. Ankomme. Llegar. Ankomme. Terminar. Afslut. Terminar. Afslut. Punto. 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 Enseñar. Onderviser. Enseñar. Onderviser. Aprender. Lía. Aprender. Lía. Pedir. Spau. Pedir. Spau. Responder. Spau. Responder. Spau. Responder. Spau. Les. Les. Áflar. Cael. Hablar. Cael. Hablar. Cael. Hablar. Cael. Escribir. Escribir Pensar 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 Entender 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 Alavanza Ros Alavanza Ros Alavanza Ros Descanso Will Descanso Will Descanso Will Descanso Will Tratar Prueve Tratar Prueve Tratar Prueve Tratar Prueve Utilizar Prue Utilizar Prue Utilizar Prue Utilizar Prue C femen Lave med Cocinar Lave med Cocinar Lave med Kocinar Lave mad Ler Lés Ler Lés Hablar Tale Hablar Tale Escribir Skrive Escribir Skrive Pensar Tænke Pensar Tænke Entender Forstå Entender Forstå Alavanza Ros Alavanza Ros Descanso Hvile Descanso Hvile Tratar Prøve Tratar Prøve Utilisar Brug Utilisar Brug Kocinar Lave mad Kocinar Lave mad Picar 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 Hoke Picar Hoke Llenar 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 Fue Llenar Fue Llenar Fue Beber 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 Dræk Beber Dræk Beber Dræk Comer Comer Spise Comer Spise Comer Comer Spise Necesitar Necesitar Prøve Necesitar Prøve Necesitar Prøve Paga Betain Paga Pichel Paga Pichel Paga Pichel Cambio Leo Cambio Leo Cambio Leo Cambio Leo Obtener Fú Obtener Fú Obtener Fú Obtener Fú Pedir prestado Lún Pedir prestado Lún Pedir prestado Lún Lún Vender Selye Vender Selye Vender Selye Vender Selye Picar Hoke Picar Hoke Llenar Llenar Fülle Fülle Beber Dricke Beber Dricke Comer Spise 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 Necesitar Brug for Necesitar Brug for Paga Pagá Pytel Pagá Pytel Cambio León 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 Obtener Fú Obtener Fú Pedir prestado Lún Pedir prestado Lún Bender Selye Bender Selye Disfrutar God fornøjelse Disfrutar God fornøjelse Disfrutar God fornøjelse Pintar Maling Pintar Maling Pintar Maling Pintar Maling Invitation Inviter 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 Invitación Inviter Invitación Inviter Encontrar Finne Encontrar Finne Encontrar Finne Encontrar Finne Hallar Tyke Hallar Tyke Hallar Tyke Hallar Tyke Hempuxar Scoop Scoop Empujar Scoop Empujar Empujar Scoop Tomar Tyke Tomar Tyke Tomar Tyke Cambiar Schmidt Cambiar Contact Contact Cambiar Contact Canviar Contact Giro Seguir Disfrutar God fornøjelse Pintar Maling Invitasjon 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 Encontrar Finne Encontrar Finne Hallar Treike Hallar Treike Empujar Scope Empujar Scope Tomar Tee Tomar Tee Cambiar Contact Cambiar Contact Giro Tour Giro Tour Seguir Følje efter Seguir Følje efter Gritar Op Gritar Op Gritar Op Gritar Op Sensación Følje Sensación Følje Sensación Følje Sensación Følje Excusa Onsculi Un Schoolning Excusa Esperanza Hope Esperanza Hope Esperanza Håber Preocupación Bekymmer Preocupación Bekymmer Preocupación Preocupación Bekymmer Amor Kærlighed Amor Kærlighed Amor Kærlighed Amor Kærlighed Odio Had Odio Had Odio Had Odio Had Sonreír Smig Sonreír Smi Sonreír Smi Sonreír Smi Risa Grine Risa Grine Risa Grine Dormir Smi Dormir Smi Dormir Smi Dormir Smi Gritar Rope Gritar Rope Sensación Sensación Fuele Sensación Fuele Excusa Onsculning Excusa Onsculning Esperanza Hope Esperanza Hope Preocupación Preocupación Bekymra Preocupación Bekymra Amor Kærlighed Amor Kærlighed Odio Had Odio Had Sonreír Smi Sonreír Smi Risa Grine Risa Grine Dormir Søn Dormir Søn Sueño Trøm Sueño Trøm Sueño Trøm Sueño Trøm Comprobar Controller Comprobar Controller Comprobar Controller Comprobar Controller Cepillo Børst Cepillo Børst Cepillo Børst Cepillo Børst Conducir Cullo Conducir Cullo Conducir Cullo Conducir Cullo Visitar Visitar Visitors Besøt Visitar Besøt 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 A 먹을 Matar Mantener Mantener Perder 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 Recoger Pluck Poner 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 Sueño Trom Comprobar Controler Comprobar Controler Cepillo Börste Cepillo Börste Conducir Kyr Kyr Visitar Besuche Visitar Besuche Matar Träb Matar Träb Mantener Hol Mantener Hol Perder Cepillo Cepillo Tepillo Perder Cepillo Recoger Pluck Recoger Pluck Poner Sid Poner Sid Pasar Pesa pasar peso pasar peso pasar peso espectáculo herviz espectáculo herviz espectáculo herviz espectáculo herviz Conjunto. Sit. Llevar. Ver. Llevar. Ver. Llevar. Ver. Llevar. Pére Correo Post Correo Post Correo Post Correo Post Enviar Send Enviar Send Enviar Send Enviar Send Movimiento Tevesa Movimiento Tevesa Movimiento Tevesa Movimiento Tevesa Permanecer Pliu Permanecer Pliu Permanecer Pliu Permanecer Pliu Sostener Hol Sostener Hol Sostener Hol Sostener Hol Otoño Otoño Efto Otoño Efto Otoño Efto Efto Pasar 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 Espectáculo Edvis Espectáculo Edvis Conjunto Sets Conjunto Sets Llevar 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 devesa, permanecer, pliu, permanecer, pliu, sostener, hol, sostener, hol, otoño, efto, otoño, efto, soplo, plis, soplo, plis, soplo, plis, soplo, plis, crecer, duok, crecer, duok, crecer, duok, marrón, pung, marrón, pung, marrón, pung, gris, ko, gris, ko, gris, ko, gris, ko, gris, púrpura, lila, púrpura, lila, púrpura, lila, púrpura, lila, enojado, bril, enojado, bril, enojado, vred, enojado, vred, triste, trist, triste, trist, triste, trist, trist, lo siento, omskyl, lo siento, omskyl, lo siento, omskyl, clima, ver, clima, ver, clima, ver, clima, ver. Ver, ventoso, plisne, soplo, plisne, soplo, plisne, crecer, dyrke, marrón, brun, gris, gris, grå, púrpura, lila, púrpura, lila, enojado, vred, enojado, vred, triste, trist, triste, trist, lo siento, ondskyld, lo siento, ondskyld, klima, vejr, klima, vejr, ventoso, plisne, ventoso, plisne, nublado, overskyen, nublado, overskyen, nublado, overskyen, nublado, overskyen, nublado, Suer Salado Selted Salado Selted Salado Selted Salado Selted Solo Alene Solo Alene Solo Alene Solo Alene Hermoso Smoke Hermoso Smoke Hermoso Smoke Hermoso Smoke Bonita Smoke Bonita Smoke Bonita Smoke Bonita Smoke Feo Creme Feo Creme Feo Creme Ambriento Ambriento Suic Ambriento Suic Ambriento Suic Completo Food Completo Food Completo Food Completo Fuld Costoso Dyrt Costoso Dyrt Costoso Dyrt Costoso Dyrt Nublado Overskyd Nublado Overskyd Agrio Sua Agrio Sua Salado Celtl Salado Celtl Solo Elín Solo Elín Hermoso Smok Hermoso Smok Bonita Smok Bonita Smok Feo Creme Feo Creme Hambriento Sulten Hambriento Sulten Completo Fuld Completo Fuld Costoso Dyrt Costoso Dyrt Barato Barato Pili Barato Pili Barato Barato Pili Ausente Fra Fravejernes Fravejernes Ausente Fravejernes Ausente Fravejernes Presente Til stede Presente 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 Genial Stor Stor Genial Stor Genial Stor Stor Correcto Right Correcto Right Correcto Right Correcto Right Redondo Món Redondo Món Redondo Món redondo enfermo 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 enfermos enfermos Enfermos. Sí. Enfermos. Sí. Solo. Li. Solo. Li. Solo. Li. Solo. Li. Seguro. Seca. Seguro. 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 Barato. Billig. Barato. Billig. Ausente. Fraværende. Ausente. Fraværende. Presente. Til stede. Presente. Til stede. Genial. Store. Genial. Store. Correcto. Right. Correcto. Right. Redondo. Redondo. Buon. Redondo. Buon. Enfermo. Sí. Enfermo. Sí. Enfermo. 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 Sí. Solo. Li. Solo. Li. Seguro. Seguro. Seca. Seguro. Seca. Sediento. Trosty. Sediento. Trosty. Sediento. Trosty. Grueso. Trosty. Grueso. Chuk. Grueso. Chuk. Grueso. Chuk. Chuk. Delgado. Chuk. Chuk. Delgado. Chuk. Delgado. Chuk. Debil es. Swei. Debil es. Svei. Debil es. Reflet es. Debil es. Svei, fuerte, steak, fuerte, steak, fuerte, steak, ambos, big, ambos, big, ambos, big, ambos, big, a través de, it course, a través de, it course, a través de, it course, alrededor, conto, alrededor, conto, alrededor, conto, alrededor, conto, hacia atrás, paulens, hacia atrás, paulens, detrás, pei, detrás, pei, detrás, pei, detrás. Pei, detrás, pei, sediento, toasty, sediento, toasty, grueso, chuk, grueso, chuk, delgado, chun, delgado, chun, débiles, svei, débiles, svei, fuerte, steak, fuerte, steak, ambos, big, ambos, big, a través de, it course, a través de, it course, a través de, it course, alrededor, conto, alrededor, conto, alrededor, conto, hacia atrás, paulens, hacia atrás, paulens, detrás, pei, detrás, pei, detrás, pei. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!